Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Aos. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de rol basado en una franquicia de cómics que es española y es uno de los primeros juegos de rol. Estamos hablando de Fan Hunter, el juego de rol épico decadente. Como podéis ver por la edición que tengo que es así como un poco azul porque es una cartulina grapada. Esto es una primera edición. Evidentemente si podéis encontrar algunas de la segunda edición veréis que la portada es a color, que tiene una maquetación un poquito mejor que esto, que intenta emular también un poquito lo que son otros juegos de rol de la época como por ejemplo Cyberpunk. Esto salía a principios de los 90. Este me costó 500 pesetas de la época. ¿De qué va esto de Fan Hunter? El juego de rol épico decadente. Está basado en las obras de Cels Piñol. Cels Piñol es un autor que hacía cómics para Ediciones Folu, que era una división de Planeta Agostini que se dedicaba a publicar los cómics Marvel a principios de los 90. Hacía algunas tiras como por ejemplo Fan con Nata, Fan Letal, alguna que otra viñeta. También sacaba unos cómics un poquito más largos en fancines como por ejemplo Q's Up y tenía un mundo en el cual, un mundo más bien una ciudad futurista que era Barna City, que es un reflejo de Barcelona evidentemente, en la cual el Papa Alejo I había impuesto su dominio. El Papa Alejo I es por cierto un reflejo de lo que sería Alejo Cuervo, que es el dueño de la editorial Gigamesh y la tenda Gigamesh y que ahora mismo tiene los derechos de Juego de Tronos, con lo cual tampoco están desviados, que había eliminado toda la cultura pop, salvo la adoración y el mimo hacia lo que sería la figura de Phil Caddy, que era la figura a la cual reverenciaba a Alejo I. Entonces, prácticamente casi toda la cultura pop se ve ilegalizada, así que el antiguo fandom de cosas como los juegos de rol, los cómics, otros cómics, las películas de tiros y cosas así se ven convertidos en una especie de resistencia que se intentan oponer a la tiranía del Papa Alejo. Y de esto va este juego. Es un juego muy real, como podéis ver, con un argumento un poquito loco y que su sistema es una especie de trasunto de Star Wars, porque se tiran muchos dados de 6, se suma todo y se supera una dificultad, con alguna regla así un poquito loca, como por ejemplo que los 6s de los dados de 6 indican que puedes volver a tirar otro dado y se suma al resultado, los 1s se anulan directamente, no anulan otros resultados, ojo al dato. Tiene algunas cositas que son ligeramente avanzadas, cosas como por ejemplo que hay superpoderes, los superpoderes son un poquito desequilibrados, por decirlo de alguna manera suave, no hay muchos, hay una lista bastante cortita. También hay defectos, que también hay una lista bastante cortita y son además defectos bastante duros, ya para empezar, o sea, no es lo típico de, oh sí, no tengo un protegido que tengo que cuidar, no, hay cosas en plan, rollo tengo paranoias, estoy loco o soy ciego o cosas así. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una aventura, sí, una aventura en un juego de rol, que la verdad es que como no tengo número de páginas, no sabría decirles cuántas páginas tiene, pero desde luego no muchas. Donde tenemos una cronología que hay que decir, que es una cronología inventada, o sea, y tenemos nuestro equipo y tenemos reglas de combate, o sea, es un juego de rol, como podéis ver, bastante barato, bastante utilitario y que hace lo que tiene que hacer. A pesar de que, bueno, este se equilibra a DT y que la verdad es que ha quedado como un juego de rol bastante simpaticote. Este juego de rol, por cierto, no hay que confundirlo con Vampiro, que es otro juego de rol que sacó la factoría más tarde y del cual quizás algún día hablaremos, pero desde luego no será hoy. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.